¡Muy buenas curcuminos! Bienvenidos al canal de Dr. Alexandre Yáñez de la Cal, doctor en Ciencia Artística Física del Deporte y graduado en Nutrición, además de varios másteres en PNI, en expertos en nutrición clínica, expertos en nutrición deportiva, avances en fitoterapia, etc. Y hoy os vengo a traduciros, a traeros de forma clara y directa cómo es el tratamiento o el mejor tratamiento para la migraña y para los dobles de cabeza. Ya sabemos que esto afecta a muchísimo porcentaje de la población y es algo que es fácil de solucionar, sabemos cómo. Os voy a dar dos tips principalmente que suelen estar involucradas en gran cantidad y porcentaje de estos dobles de cabeza y migrañas. Y dos de estos tips, aparte de tocar la suplementación, que es donde más me enrollaré, es, primero de todo, cuidad y vigilad con vuestro fisio que no tengamos contracturas en la porción del trapecio, la porción superior, porque esta porción del trapecio tiene un tono muscular muy elevado y contracturas en esta parte, en este músculo, está vinculado con gran cantidad de migrañas y dolores de cabeza crónicos. Tratar esa contractura, tratar ese problema y si solucionarán parte de ellos, sobre todo son tensionales. Hay otra parte importante que es la hidratación, porque sabemos que una mala hidratación va a favorecer una mala función y producción del ATP y esta mala producción del ATP va a favorecer una migraña o un dolor de cabeza. Entonces hidratémonos bien, más o menos con alimentación y con líquido directamente, tenemos que llegar a ese litro por cada 20 kilos, o sea, más o menos yo peso 60 kilos, pues tendremos que beber 3 litros, más o menos un litro con alimentación y 2 litros de forma directa, ¿vale? Porque vamos a comer cereales, vamos a comer fruta que tiene gran cantidad de líquidos. Por eso, vigilar las contracturas en el trapecio, porción superior y vigilar la hidratación. Y luego la suplementación, que es la parte más importante, que por la cual veréis el vídeo supongo, hay 3 ingredientes que ya recomendaron universidades como Harvard en revisiones de cómo tratar el dolor de cabeza, los dolores de cabeza y la migraña. Y dentro de esos 3 está el magnesio, que sabemos que el magnesio ayuda a la producción de ATP, cuando hay fatiga, hay dolor de cabeza, migrañas crónicas, pues sabemos que el magnesio ayuda a regular esta vía y es uno de los suplementos con más evidencia científica para tratar este gran problema. Obviamente en casos de dolor de cabeza hemos de tratar con citrato de magnesio, ni óxido, ni sulfato, ni demás tipos. Citrato es el que más evidencia tiene porque es el que con mayor cantidad supera esa barrea hematoencefálica y tiene mayor función como antiinflamatorio y analgésico para dolores de cabeza y migraña. Luego tenemos la coenzima Q10, que ya sabemos que también es un mediador en el ATP, en la producción de ATP, y sabemos cuando hay baja producción de ATP favorece a que tengamos ese dolor de cabeza. Y la coenzima Q10, junto con el magnesio, tiene una función muy interesante para evitar dolores de cabeza, tanto en niños como en adultos. Y el tercer ingrediente de los que hablamos es la vitamina B2. La vitamina B2 tiene evidencia también para reducir esas crisis de migrañas y dolores de cabeza, tanto crisis de migraña con áurea como sin áurea. Es muy importante. Entonces, magnesio, coenzima Q10 y vitamina B2. Pero luego os voy a dar otros ingredientes que también tienen mucha evidencia, aunque no están en esas revisiones, tiene suficiente evidencia para aportároslo hoy y dejároslo ahí por si no funcionan estos tres anteriores que, ya os digo, junto con la hidratación y con las contracturas de trapecio, si las vigilamos, si tratamos con nuestro fisioterapeuta, va a tener mucha función. Una es el ala, ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico sabemos que a día de hoy reduce a nivel neurocognitivo el nivel de glutamato. Y el glutamato sabemos que es capaz de provocar este dolor de cabeza. Entonces, si nosotros tenemos el ácido alfa-lipoico que reduce este glutamato y este glutamato provoca el dolor de cabeza, sabemos que el ácido alfa-lipoico es un buen suplemento para reducir esas crisis y esos episodios de migrañas y los dolores de cabeza. Pero también hay otros dos. El omega-3. El omega-3 sabemos que es un antiinflamatorio general con muchísima evidencia y que la parte de DHA, omega-3 DHA, tiene efecto antiinflamatorio a nivel, como os decía, neurocognitivo y a nivel cerebral. Por eso es un muy buen suplemento DHA o omega-3 con el EPA y el DHA para dar ese efecto antiinflamatorio que tiene el omega-3 y reducir esas crisis y esos dolores de cabeza. Y por último, en el caso de las mujeres, el agnus castus tiene unos beneficios muy interesantes ya que hay ciertos problemas como la menorrea, como la dismenorrea, que causan con grandes tensiones musculares, dolores de la parte baja del abdomen y sobre todo migrañas en esos días que nos viene la menstruación. Entonces, tratar con el agnus castus ha demostrado reducir esas migrañas y esos dolores musculares. Y que junto con el magnesio podría ser un buen combo para tratar esas dismenorreas o esas amenorreas. ¿Vale? Entonces esos dolores menstruales, tratarlo con agnus castus para evitar esas migrañas, es una muy buena herramienta. Muy buena herramienta. Repasan a modo de resumen magnesio, coenzima Q10 y vitamina E2. Y luego tenemos vitamina B6, ala, omega-3 y agnus castus. La vitamina B6 también tiene evidencia, las vitaminas B tienen mucha evidencia para muchos factores, pero sobre todo vitamina B2 y B6 tienen mucha evidencia para evitar y para disminuir esas migrañas como tratamiento o como preventivo. ¿Vale? Migrañas o dolores de la cabeza. Espero os sea útil. Dejad en comentarios si eso ha sido útil. Si conocéis otro suplemento con evidencia científica, dejadmela abajo. Yo os dejaré toda la evidencia científica siempre en la cajita y en comentarios para que podáis observarla, verla, investigar y que podáis decir, esta persona me está comentando esto. ¿Por qué? No porque sea Alex Daniel, sino porque está esta evidencia detrás. Nada más familia, suscribíos, dadle a me gusta y comentad por favor apoyar al canal. Y os espero en el próximo vídeo, el próximo domingo, ¿vale? ¡A tope, curcuminos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!